Frente a la crisis mundial por el alto costo de los combustibles, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció medidas de ahorro en el gobierno. Mediante el trabajo híbrido, el 50% de los empleados públicos trabajarán de manera virtual y el resto de forma presencial. Una medida oportuna, indicó el secretario de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras, César Chirinos. Esta medida la vemos muy acertada, muy bien. Yo creo que es un momento oportuno porque se quiere reducir el impacto negativo de los combustibles, también el impacto negativo de la parte de la factura energética. Yo creo que esto va a generar un impacto significativamente para la bolsa del gobierno y para la bolsa del pueblo hondureño. Ya desde hoy podemos ver un tráfico moderado donde se ven las condiciones claras para el pueblo hondureño. Yo creo que aquí, mejorando también el horario, puede generar impacto positivo. Mientras tanto, el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés indicó que la opción ayudará considerablemente en el uso racional de los combustibles. Realmente, como Cámara de Cortés, no estamos sumamente complacidos con estas medidas que se han aprobado por parte del gobierno central. Número uno, la implementación del teletrabajo. El 50% de los funcionarios de diferentes instituciones irían una semana, la siguiente semana se rotarían con el otro 50%. Eso genera un impacto positivo porque ahorra el gasto en combustible que tiene el gobierno central, pero también ayuda a bajar ese nivel de tráfico que se ha dado en la capital y en diferentes partes del país. Por otro lado, la implementación de horarios diferenciados también ayuda a controlar un poco mejor el tráfico, específicamente en la capital. A criterio de Carla Medal, exdiputada, el gobierno debe medir los resultados laborales de sus empleados y hacer a un lado a quien no rinda los frutos esperados. Hay algunos casos de algunos funcionarios que fueron nombrados por la administración anterior que no han tenido resultados en sus funciones y en ese sentido, pues si no tienen resultados en sus trabajos, lo único que están haciendo es estorbando. Ahora bien, si hay funcionarios cuyos resultados están debidamente comprobados, entonces a mi criterio ellos sí deberían de permanecer en la oficina y también bajo la modalidad de resultados. Entre 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Honduras adoptó la misma medida hasta el retorno gradual de los últimos meses a la presencialidad. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias Jotv, les informó Mariela Flores. Gracias por ver el video.